También nos vamos a relajarnos un poco y hablar acerca de las propuestas de Babani, la regalería fina más importante de la región y para eso estamos con Facundo Acevedo. Gracias Facundo por venir y estar con nosotros esta mañana. Buenos días Delfi, muchas gracias por la invitación a ustedes. Bueno, queríamos hablar acerca de las propuestas de Babani, lo que se viene también y ya están muy digitalizados. Así es, bueno, ahora como te comentaba también anteriormente, estamos con un nuevo lanzamiento que es algo para llegar más al cliente y que es también poder facilitar, por así decirlo, el cliente la compra y poder visualizar todos los productos que encuentran en el negocio. Estoy hablando de lo que sería una tienda nube, una página online de compras, en el cual los clientes, los televidentes pueden entrar a la página, la página es www.babani.tiendanube.com, en el cual van a poder visualizar, digamos, todos los productos, porque está cargado casi el 100%, está todavía en trabajo la página, pero ya se la puede visualizar y realizar compras. Está cargado más de casi el 100% de productos, desde lo que es todos los productos de mates, todo lo que son los productos de la sección del asador y enfocado más que nada, como lo largamos este mes, digamos, a lo que es el Día del Amigo. Bien, para regalar algo. Así es, ya que pueden encontrar, digamos, una sección aparte, en la cual pueden encontrar descuentos, promos para el Día del Amigo. Por ejemplo, ahora hay una promo que está únicamente válida en la página, que es un mate de algarrobo con un personalizado con el nombre de la persona, a 20.000. Y, bueno, en la página, por ejemplo, entran, tienen también una facilidad para realizar la compra, ya que pueden elegir directamente el producto. Elijo y ¿cómo hago? ¿Clickeo ahí? Clickeás el producto, después te aparece para completar, digamos, los datos del comprador. Ahí ya tenés el precio también, directamente. Y los colores también están ahí. Así es, todos los mates o el producto que tenga disponible en otros colores, te aparecen las opciones para poder elegir. Y, bueno, una vez que elegís el mate, el producto, el color, vas, digamos, a completar lo que es los datos del comprador. Ahí le gustó ese, me parece, al director. Ese le gustó, allí ya está completando. Ah, y todo lo que sea también, dato no menor, todo lo que sea compras por transferencia, tienen de 10 hasta un 15% de descuento comprando, digamos, por la página. Por ejemplo, yo estoy en mi casa, hago todo este, allí ingreso a la página, cliqueo el que me gusta, el color ya lo pongo para comprar y paso directamente por Baban y me lo llevo. Totalmente, sí, lo podés pagar por ahí para aprovechar el descuento y pasás por la sucursal a recibirlo. O también en lo que es dentro de Resistencia, estamos por este mes, por el Día del Amigo, con envío gratis a domicilio, todo lo que sería la ciudad de Resistencia. Ya, bueno, la página funciona para otras provincias, así que todo lo que sea... El envío sin moverte de tu casa está espectacular. Totalmente, podés entrar en cualquier horario, desde la madrugada, te queda cómodo para mirar la página, mirás, realizás la compra y lo pedís para envío, agregando únicamente el domicilio, digamos. Y era algo que también habíamos pensado, ideado para este mes, para el Día del Amigo, ya que, por ejemplo, en la descripción vos podés pagar el producto y en la descripción ponés la dirección de la persona a la que quieras regalar y dejás el detalle, totalmente, sí, dejás el detalle de la persona, que es para un regalo, y nosotros lo empaquetamos, lo preparamos y se lo enviamos directamente a esa persona, digamos, sin cobrar el envío. Mirá, como sorpresa, si llega el regalo directamente. Totalmente, sí, como sorpresa. ¿Ví también ahí que se puede pagar en cuotas, puede ser? Así es, ya que están ancladas varias tarjetas, desde lo que es la tarjeta tuya hasta las de crédito, están ancladas en la página. Igual, siempre recomendamos aprovechar el descuento, si no, también se pueden acercar en las sucursales para aprovechar lo que es pagos con la tarjeta de crédito, tienen un descuento menor en lo que son las sucursales de Castelli o de Hernandarias, digamos. Ah, perfecto. Así también tenés las opciones, si querés pasar por Avenida Hernandarias o también en Avenida Castelli en las dos sucursales. ¿Encontrás los mismos productos en ambas sucursales? Así es. Igual, siempre solemos decir que en la Avenida Hernandarias es la que más está cargada de mates, la que tenés una mucha más amplia variedad y la que es la Avenida Castelli está más cargada de lo que es la sección del asador. Pero en productos, digamos, en todos los restantes productos son al 100% los mismos y bueno, lo que son las dos sucursales están cargadas en la página, así que en la página directamente podés encontrar totalmente todos los productos que estén en las sucursales, digamos. ¿Y cuál es la recomendación que le da? Si queremos regalar a un amigo, ¿cuál es el que decís, bueno, este para mí que va a quedar bien? ¿Para un amigo, una amiga? Y bueno, yo, por ejemplo, la recomendación que haría es la promo de esa que está válida del mate, es un mate de algarrobo con virola de acero, con un personalizado. Es, bueno, una promo que la pensé y la decidimos largar a la página. Y si no, también tenés otros productos como ser, bueno, si es un varón, por ejemplo, la persona tenés tablas con cubiertos, con el descuento queda bastante accesible en la página. Y si no, yendo para otro lado, si es, digamos, una mujer, la persona la acaba de regalar, tenés billeteras también de dama en la página o bolsos que quedan bastante bonitos e incluso se pueden personalizar, digamos. Perfecto. Todo lo tenés allí, así que ya vayan planificando. Estamos en los primeros días, pero ya se puede planificar ir comprando, ir de a poco, decirle, bueno, un tiempo antes ya te regalo. Allí veíamos el descuento también que está todavía, decimos, en la página. Así que es esto que se viene, todo lo nuevo en Babani, ¿no? ¿Desde cuándo están con la página? Y, bueno, fines del mes pasado decidimos empezar a largar una página, decidimos largar una página de por sí y le metimos ficha en una semana entera para tratar de cargar la mayoría de productos. Y ya hoy día, digamos, ya hace fines de la semana pasada también se dio de alta la página para que puedan entrar las personas y comprar. Es decir, ya pueden entrar a la página directamente, ver los productos. Y también es como que recibís una atención más personalizada, más asesorada, ya que podés ver el producto, elegir. Exactamente. O incluso, si no, elegir el producto por ahí y te acercás a la sucursal para confirmar que es verdaderamente el producto o la calidad del producto y de ahí ya te lo llevas. A mí me pasa, voy a contar por ahí, me voy a los comercios y no hay precio. Yo sé que hay que cambiar constantemente por todos estos cambios de precio, pero me pone loca ir a un lugar y no tener los precios. Y en esto lo bueno es que tenés los precios ahí directamente. Y si pasó algo, seguramente que los cambian directamente ahí, pero ya sabes cuánto sale, comparar uno con otro, decir, no, este me conviene, este es un poco más ancho, este es un poco más angosto, pero y después luego ya te vas a la sucursal y ya te lo llevas directamente. Así es, sí, tenemos, bueno, con respecto a los precios, sí es algo que por ahí es un poco, vos querés ir al comercio, como vos decís, y comprarlo directamente o por la página directamente que no tienen por ahí los precios y es un poco dificultoso. Nosotros también entendemos eso, que es dificultoso a la hora del comprador de poder ver el precio y no tener que estar consultando por la página cuánto vale. Pero sí, es bueno, también fue una duda de poner o no el precio, pero decimos ponerlo y tenemos... Hay que cambiarlo igualmente. Sí, tenemos una persona que es, bueno, Esmeralda que está constantemente revisando la página con el acompañamiento de Magalí, que son las dos chicas que están, digamos, con la página y después con lo que es la atención personalizada en ambas sucursales. Las podés encontrar, por ejemplo, en Hernandarias Avero y en La Castelli a Meli, que son las chicas que se encargan constantemente del comercio y que son las que impulsan, digamos, para que el cliente tenga una buena atención a la hora de elegir el producto. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Y la verdad que están renovando...